bien seguimos vamos a ver ahora lo que son las notificaciones las notificaciones son los mensajes que Amelia nos envía una vez que se hayan llevado a cabo ciertas acciones como por ejemplo cuando se hace una una cada vez que una reservación ha sido cancelada rechazada etcétera estos mensajes porque básicamente son mensajes existen para el cliente y existen para el empleado entonces aquí por ejemplo aquí donde dice para el cliente podemos ver aquí que tenemos el tipo de mensaje para cuando se aprobó una reserva cuando está pendiente rechazada cancelada cuando se reprogramó un recordatorio de la reserva o el seguimiento de la reserva y una felicitación por aniversario ok estos son para estas son para las reservas y estas de acá son para los eventos por ejemplo cuando un evento ha sido este archivado cuando ha sido cancelado un elemento ha sido aprobado cuando ha sido cancelado este por el administrador por el empleado cuando se ha replaneado cuando estamos en un en el día después etcétera ok entonces igual simplemente con ver el mensaje aquí sabemos cuándo se va a enviar ahora cómo funciona esto por ejemplo reserva aprobada vamos un clic y aquí va a aparecer el asunto por ejemplo podemos cambiar aquí por reserva aprobada y luego aquí vamos a empezar a trabajar lo que está entre negritas y en símbolo porcentaje es importante que lo dejen porque esas son variables ok pero vamos a poner aquí por ejemplo hola tal vez y sería el nombre del cliente todo reservación se hizo exitosamente para y aquí va el nombre del servicio vamos te atenderá por ejemplo el nombre del empleado te esperamos en el nombre de la localización y aquí el día y la fecha gracias por elegirnos y aquí ya el nombre de la compañía este es un ejemplo voy a dar aquí en guardar aquí podemos dar formato con las fuentes con los estilos con todas las opciones de insertar hipervínculos cambiar el color de los textos cambiar el estilo del texto etcétera ok y esto habría que hacerlo también para este aquí este aquí para todos ok aquí puedo hacer un envío de correo de prueba para ver que esté funcionando todo correctamente entonces habría que hacer este proceso para todos estos aquí y luego también para todos los eventos cuando fue exitoso fue cancelado etcétera aquí también vamos a activarlo y vamos poniendo aquí los textos estos son los que llegan al cliente si queremos ahora definir los que le van a llegar al empleado damos clic aquí y ahora es lo mismo pero esto le van a llegar al empleado por ejemplo cuando una reserva fue aprobada para él cuando está pendiente cuando fue rechazada todo lo mismo pero esto le va a llegar al empleado y hay que hacer otra vez todo el proceso entonces básicamente es ir personalizando los correos en nuestro caso poniendo luz en español y personalizando su contenido ok además de esta opción de aquí de la parte de las notificaciones de correo tenemos una opción que se llama notificaciones de sms vamos a darle clic aquí vamos a ver cómo se configura esto voy a darle aquí en registrarme vamos a llegar a un correo por ejemplo voy a registrar aquí está ya que estoy registrado quiero que vean que me aparecen las opciones que son muy parecidas a las de notificación de correo aquí me dice el balance que tengo voy a explicar qué es el balance bueno aquí tengo el usuario mi correo mi perfil y el balance es el dinero ese es como saldo es saldo que yo voy comprando ok ahorita les explico esta parte de aquí entonces aquí por ejemplo aquí está el historial de mensajes en este caso no he mandado ninguno por eso no me aparecen ya cuando tenga mensajes enviados aquí miran apareciendo aquí donde dice customize sms es personalizar los mensajes que se van a enviar vía sms ok igual es exactamente igual que con correo puede especificar los mensajes sms para los clientes hablando de las notificaciones de reserva y de las notificaciones de eventos y puedo hacer lo mismo también para los empleados así que es cosa de personalizar y listo aquí donde dice pricing es el precio por ejemplo vamos a seleccionar aquí en mi caso yo voy a seleccionar aquí México para que me muestre los precios que va a tener este servicio y me dice por ejemplo aquí en las diferentes compañías cuánto me cobraría ok entonces pueden ver que es un valor muy bajo ok esto es lo que me cobraría por mensaje ok ese es el precio por mensaje por cada mensaje se me cobraría esto dependiendo de la compañía en la cual yo esté registrado ok entonces bueno lo que tendríamos que hacer aquí es bueno ver precisamente que compañía ok para ahorita cargar saldo luego aquí donde dice historial de pagos me va a aparecer el historial de todos los pagos que he hecho de todos los saldos que he cargado y finalmente donde dice aquí perfil del usuario pues tenemos el perfil de este usuario tenemos usuario puedo salir y puedo cambiar lo que es la contraseña si así lo deseo ok entonces digamos bueno que pasará aquí obviamente los mensajes CMS necesitamos pagar para poder enviarlos ya explicamos como se configura aquí en precio como es que tendríamos que configurarlo entonces digamos por ejemplo permítanme aquí vamos a regresar otra vez aquí a México en México serían estos de aquí ok entonces por mensaje dependiendo de la compañía aquí me dice cuánto me va a salir si yo quisiera cargar saldo para poder enviar mensajes tendría que dar aquí donde dice recargar balance y puedo pagar bueno puedo cargar 10 dólares 20 dólares 50 dólares ok y recargar el saldo aquí obviamente esto sería mediante un proceso de Paypal o sea tendría que tener una cuenta de Paypal para poder recargar este saldo ok aquí me está diciendo todo lo que se le va a cobrar y una vez que yo haga este proceso pues aquí en vez de que me diga 0 me va a decir 10 o 20 o 30 lo que yo haya puesto y a medida que se vayan enviando los mensajes este es el costo que va a tener cada uno este va a ir bajando ok entonces esto obviamente para eso tienen que invertir en agregar saldo para poder trabajar con los mensajes SMS entonces como pueden ver la opción de las notificaciones dentro de lo que es Amel es muy interesante tienen la parte de correo electrónico y si quieren dar un paso bien un poco más allá quieren hacer algo más personalizado vía teléfono pues tenemos SMS pero recuerden que en SMS van a tener que pagar ok tienen que cargar saldo y checar aquí cuánto les va a costar cada mensaje dependiendo de la compañía en la que estén pero tienen que estar cargando continuamente saldo para que se estén enviando los mensajes de forma correcta igual aquí va a ir saliendo el balance que tienen cuando vaya bajando pues pueden ir cargando más saldo y más saldo y así sucesivamente entonces bueno que son las notificaciones una vez que hemos visto esto son mensajes que se nos envía de forma automatizada a nuestro correo electrónico o a nuestro teléfono para indicarnos el estado de nuestra reservación en este caso ya vimos que pueden ser aprobada pendiente rechazada etcétera y lo mismo funciona con las reservaciones para los eventos podemos seleccionar ya sea la de correo electrónico o la de SMS y en cualquiera de los dos podemos definir los mensajes especialmente para el cliente y para el empleado entonces estas son las dos opciones para trabajar con lo que son las notificaciones antes de despedirme quiero invitarte a davidivisa.com en donde encontrarás una amplia variedad de cursos sobre marketing digital y wordpress todo por solo 10 euros por mes esta suscripción te da acceso además de todos los cursos muchos de los cuales pueden complementar lo que estamos viendo en estos videos a soporte técnico para que puedas consultar tus dudas sobre las clases o incluso sobre la aplicación de lo que vemos en tus proyectos personales también tendrás acceso a descargas gratis de plugins y plantillas premium que vemos en las clases de los cursos o también para que las puedas utilizar en tus proyectos personales si te gustó el video dale me gusta y compártelo también te invito a suscribirte para que youtube te avise cuando saquemos nuevos videos finalmente quiero invitarte a que uses la caja de comentarios para que pongas ahí todas tus dudas así como sugerencias para nuevas clases o cursos créeme que las tomaremos en cuenta muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima